Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos chicos a un nuevo vídeo de Final Fantasy Freddy's Y bienvenidos chicos a una nueva sección en el canal Donde vamos a jugar a Chipper & Sons Lumber Company Versión full, versión completa Este juego no es un FNAF oficial, no es tampoco ningún fangame Sino que se trata de un viejo juego de Scott Cawthon El creador de Final Fantasy Freddy's de toda la saga El creador de todo lo que conocemos hoy en día ¿Qué es lo que ocurre? Que este juego salió antes que FNAF 1 Salió en 2013, un año antes que FNAF 1 que salió en 2014 ¿Y por qué lo estamos jugando en el canal? Porque es un juego muy pero que muy importante para todo lo que es Five Nights at Freddy's Como lo conocemos hoy en día Pues dejad que os cuente hoy por encima la historia de Chipper & Sons Muy superficialmente Cuando Scott Cawthon sacó Chipper & Sons Lumber Company El estaba trabajando creo que como en un pequeño supermercado Y luego en sus ratos libres el trataba de desarrollar videojuegos indie Ha creado un montonazo, si os gusta mucho esta serie jugaremos más juegos suyos Y no llegaba a pagar todo Iba un poco justo de dinero Los videojuegos no le iban bien Y sacó este juego que iba a ser pues de los últimos Mucha gente después de jugarlo le criticó diciendo que los personajes Daban mal rollo, que parecían animatrónicos, que se movían de formas siniestras Y vamos, que a la gente no le gustó porque parecía creepy de mala manera Y a Scott Cawthon le sirvió toda esta crítica como inspiración Para un año después en 2014 abrir un Kickstarter de Five Nights at Freddy's Como ya sus últimos proyectos de videojuegos a ver si le funcionaba bien Absolutamente nadie le apoyó en el Kickstarter de Five Nights at Freddy's Y aunque nadie lo apoyara, Five Nights at Freddy's acabó siendo un rotundo éxito Y la inspiración para hacer un juego de animatrónicos que dan mal rollo Vino de la crítica hacia Chip and Son's Lumber Company Así que gracias a este juego de Scott Cawthon existe FNAF como lo conocemos hoy en día Puede que sin Scott no hubiera hecho este juego ni siquiera hubiera existido FNAF Así que es un pilar vital para la existencia de Five Nights at Freddy's Y por eso quería traerlo hoy en el canal Yo mucho tiempo queriéndolo jugar Pero nunca había salido de la ocasión Pero mira, hoy me apetecía un montón Así que vamos a comenzar la serie de Chip and Son's Lumber Company Que bueno, ya sabéis que mucho más tarde harían un fangame llamado Tyke and Son's Lumber Company Que ese sí que es un fangame de un fan Que esa serie la tenemos casi terminada en el canal Os dejaré en la descripción una lista de reproducción con todos los vídeos de Tyke and Son's Por si me queréis ver jugar también al fangame Así que vamos a darle caña chicos Chip and Son's Lumber Company Este juego está gratis en el GameJolt de Scott Cawthon Así que os dejaré el link completamente gratis para el ordenador De Chip and Son's de Scott Cawthon en GameJolt Así que si os lo queréis pillar pues lo tenéis por ahí abajo Ah y por cierto chicos, también os tengo que mencionar algo muy importante Si lo estáis viendo, si veis este papel Que está ahí como medio animado Es para un poco rellenar, para poner unos bordes más o menos bonitos Que no quede negro o blanco o seco Porque Chip and Son's Lumber Company Está en 4 tercios Como también FNAF 2 o FNAF 3 Así que yo estoy respetando Los assets originales de Scott Cawthon Así que no lo estoy estirando, ¿vale? Así que si lo veis en 4 tercios Es porque el juego está hecho así Y quiero que lo veáis en la resolución original Que Scott Cawthon quiso También otra cosilla que os tengo que mencionar Antes de empezar a jugar Es que yo, Chip and Son's Lumber Company Hace un par de años Me lo pasé al 100% Así que ya va a haber alguna que otra cosita Que sé cómo se desbloquea Para tener el 100% todo el juego Tienes que desbloquear 9 trofeos dorados Así que cuando llegue ese día Sabemos que nos hemos completado Chip and Son's Lumber Company Y dicho eso, creo que no me dejo nada Si le damos a continuo En el slot número 1 Tengo mi save data con todo completado Pero lo que vamos a hacer El día de hoy Va a ser ir al slot número 2 Que creo que es como empezar un nuevo juego Así que iremos a por esto Así que bueno Vamos a darle a slot 2 Y comienza nuestra aventura En Chip and Son's Lumber Company Full Que si os preguntáis de qué trata el juego No es de terror Es un juego tycoon Es un juego de conseguir puntos Construir cosas que dan más puntos Hacer tareas Hay una historia Hay un lore Así que no os esperéis algo de FNAF Algo terrorífico Porque no es así Pero hay cosas muy creepys Y perturbadoras en el juego Así que sí La crítica de que el juego era perturbador No vino porque sí Realmente este juego tiene cosas oscuras Perturbadoras Y muy raras Scott Gausson Ya está un poco loco Antes de Financial Freddy's Ah vale, ok chicos No funciona el slot 2 Creo que en su día A lo mejor copié los slots O hice algo Porque Me devolvía a mi save data Con todo desbloqueado Así que nada He borrado todos los datos Los he cortado en otra carpeta Así que vamos a darle a New Game Ahora sí Ahora sí Todos los slots están vacíos Los datos completamente reiniciados Vamos allá chicos Let's go Bueno Pequeño Tyke El día ha llegado Este aquí es Chipper Y nosotros somos El hijo de Chipper Que somos Tyke Por eso el fan game Es como Tyke and Sons Porque nosotros Luego en el fan game Somos el hijo de Tyke Es como Una continuación De fan made Y Chipper Le dice a su hijo Tyke El día ha llegado No No el inicio No el inicio Del verano De tu De tu Nueva edad Vale vale Ya lo he traducido Es No No ha llegado el verano Ni tu Como mayoría de edad Eh Sino que He llegado yo Eh Estirando De tu oreja peluda No me acuerdo mucho De la historia Chicos Así que También vamos a refrescar Memorias Eh Cuando yo tenía tu edad Yo estaba construyendo Presas Como Bueno Los castores Hacen eso Eh Cortando árboles Y Explotando Reventando Eh Nidos de termitas Que bueno Por cierto Aunque este juego Eh Fuera antes de FNAF Como ya os he dicho Este juego ha servido De inspiración Para crear FNAF Y ya sabéis que Chipper Ha tenido referencias En el FNAF World Update 2 FNAF 6 UCN Ha tenido También bueno En el En el Pizza Plex El Chips Así que bueno Eh En Help One Set 2 También aparece Así que Ya sabéis Que el Chips Como sirvió de inspiración Ha trascendido Incluso su propio juego Y ha llegado de FNAF Así que Es un juego muy importante Para la existencia de FNAF Y Ya veréis por qué Yo sé que se pone Turbio poco a poco La guerra con las termitas Nos Scar Vale Cicatrizado Claro Scar es cicatriz En inglés Aprendiendo inglés Con G Games La guerra con las termitas Nos ha dejado Una cicatriz A todos Hambre Enfermedad Muerte Ninguna de esas cosas Han ocurrido Pero Suena bastante horrible ¿Verdad? ¿Por qué hace bromas así tío? Eh Tal vez eso Podría ocurrir Si un meteorito Fuera a golpearnos Así que Nunca confíes En una termita Ellos tal vez Tengan un meteorito Esta buena cabra Chipper Eh Ahora sal ahí Y hazme Y haz que Esté orgulloso de ti Te voy a dar Un acre entero De terreno Eh Justo a la parte derecha De nuestra Cabaña Planta árboles Corta árboles Construye cosas Toda la rutina De los castores Tú Ya le pillarás El truquillo Eh Muéstrame Lo que puedes hacer Y yo te daré Más terreno Eh Y más Planos Para construir Incluso Incluso Cosas Más chulas Ves a la derecha De nuestra cabaña Y ahí verás El acre de terreno Eh Ves a la izquierda Para visitar A los otros raritos Eh Digo Criaturas del bosque Eh Yo te voy a dar Un walkie talkie Así que estaré En contacto contigo Pulse el botón Cuando tú veas Que esté parpadeando Allá vas Grande Chipper Vale Nos ha dado Un acre De tierra Que no sé cuánto es En kilómetros Un acre Cuadrado ¿Cuánto es un acre Cuadrado En kilómetros? Estos americanos Norteamericanos No usando el sistema métrico Es súper poco Es súper poco Chicos Parece que No es tanto Pensaba que era más Un acre Mmm Ah vale vale Ya lo he mirado Si 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 Son cuatro mil Metros cuadrados Básicamente Medio campo de fútbol Medio campo de fútbol Es un acre Aprendiendo Tamaños Con G Games Vale pues chicos Chipper and Sons Lumber Company El juego Que ha sirviado De inspiración Para Scott Cawthon Para crear Five Night Chat Freddy's Un tycoon Quedado por el mismísimo Scott Cawthon Lo dicho Si esta serie tiene mucho apoyo Jugaremos a más juegos Antiguos de Scott Como The Desolate Room Y The Desolate Hope Que nunca los he jugado Pero me han dicho Que son una obra maestra De Scott Cawthon Así que Vamos allá chicos Chipper and Sons Lumber Company Estamos on fire Ok Ah Vale Tenemos por aquí unas Mariposillas Unas hachas Ah El juego donde clicaba Si te daban monedas Era este O era el Tycoon Sons Ahora me confundo Ahora ya no sé Si el juego donde te daban Las monedas Era este O el otro Era el Tyke Creo que era el Tyke Creo que era el Tyke Si era el Tyke Era el Tyke Era el Tyke Ahora me estoy liando Con los dos juegos Este es el original Es que Mirad allá Chipper Está tieso Está disecado No me extraña Que la gente Dijera que Los bichos Estaban Miedo Vale El walkie talkie Una tarea Vale ¿Cómo me está hablando Chipper? Si Chipper está aquí Este es un robot Tengo miedo ¿Por qué no encuentras Un árbol Y lo talas? Ah Ok A ver Es una empresa Maderera Maderera ¿No? Al fin y al cabo Vale A ver Tenemos Este somos nosotros Somos Tyke Aquí está Chipper Vale No me deja hablar con él Tenemos Una bolsa Completamente vacía Con Nueve páginas Nueve por seis Eh Cincuenta y Cuatro Cin Sí Cincuenta y cuatro Creo Hay cincuenta y cuatro Objetos en total Puntos de castor No tenemos No tenemos T Coin Ni Chipper Coin No me acuerdo Si conseguían Esas dos coins Luego tenemos Los planos Que este es el Lamber Bot Que el Lamber Bot Nos va a dar Madera automática El Lamber Bot 2.0 Que nos cuesta Más madera Y solo tenemos Dos planos ¿Vale? Pues vamos para la derecha Aquí está el El acre Vale Eh Esto es más pequeño Creo que un acre Vale Y bueno Creo que esto es bastante Similar a lo de A lo de Ticansons ¿Qué es esto De los carteles? Uno No lo sé Supongo que es que Si tenemos un montón Puedo ir directamente A uno No estoy seguro Vale Pues tal oeste Vale 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 Y como el árbol Es grande También nos da Madera roja Que la madera roja Es rich wood Ah pero Necesito Lamber No rich wood Eh Un bicho ¿Lo puedo matar? Si no Como en el tyke Si si Le echamos agüita Ah Y me da madera Gracias Vale Mirad Si el árbol No es tan grande No nos da madera rica La madera rica Te la dan Cuando el árbol Es bien grandote Chicos Mmm Interesante Oye ¿Crees que si le pongo Una sombrita al juego Va a quedar mejor en el papel? Vale Ya está Me ha costado Como una hora Pero ya tenemos sombra Madre mía Lleva una hora Que me hizo el juego Después de que recogas un poco más Trae la madera Y yo haré Ah Y yo haré la Y yo haré las tablas de madera Para ti Es que esto es complicado de traducir O sea Esta es la madera sin refinar Y la Lamber Es la madera refinada Ya con Con tablas Vale Creo que en el Tykan Song Será igual ¿No? En el Tykan Song Será igual ¿Verdad? Lo de la Madera refinada y tal Creo que sí que da igual A ver Bueno Si aquí está Eh Hola chaval Si tú me traes toda la madera Que tú recojas Yo la transformaré En tablas para ti Vale Con esto hacemos Sí Creo que es exactamente Igual que en el Tykan Aunque en el Claro En el Tykan no sé si La podemos hacer desde cualquier lado O había que venir a A Chipper o a Tykan Pero nosotros éramos Mike Bueno En fin Hazme todas las tablas que puedas Y hazme todas las tablas de Ridgewood Ah Gran trabajo ¿Por qué no plantas algún árbol ahora? Encuentra algo de Tierra fértil Y planta una bellota Tienes una Tienes bellotas ilimitadas Tienes Supli Unlimited supli ¿Cómo se traduciría supli? Como Cosa Como cosa que tienes Suministro 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 ilimitado Tenemos Eh Ok Oh ¿He matado algo? Ah sí Tengo bichos ¡Ostras! ¡Son enormes! ¡Muere bicho! Me dan regalitos De navidad Porque es navidad Bueno ya ha pasado Un tubo de cromo Los tubos de cromo Son importantes chicos Seguro Mira Hay unas uvitas Estos podemos ver aquí ¿No? En nuestra bolsa Mira Mira aquí tenemos las uvas Uh Y el tubo de cromo En la página 7 Supongo que contra más Lejos esté el objeto El ítem En las páginas Más raro es ¿No? Presumo Eh Vale ¿Y qué? ¿Podemos hacer ya un? Sí Podemos hacer un de este ¿No? Me pide Me pide 5 De tablas Pero de estas Me pide 5 También Pero sí Podemos hacer un Lambert Bot normal Lo que no sé es cómo Clica en el botón Naranja Encima del terreno Vacío Fértil Para plantar bellotas O construir cosas Oh vale Así podemos construir El Lambert Bot O plantar bellota Gran trabajo Suficiente Con la Suficiente de De Cuidarte tanto Ya eres un chico grandote Ves a explorar un rato A ver qué es lo que encuentras Vale ¿Y con la W ¿Puedo echar más agua? ¿O solo eso era del Del Ticansons? Nah Eso era del Ticansons Creo Porque no me deja Pero mira Así que por Mira Si regamos el árbol El número del árbol Cree Oh Creció un árbol rojo Este árbol No es como los demás Es rojo ¿Verdad? O los otros Serán rojos también ¿Los otros serán rojos? No ¿O sí? Vamos a hacer crecer otro A ver No Son marrones Vale Vale Pues el árbol rojo Nos da madera roja Rara Seguro Vale Eso ser bueno También van creciendo Con el tiempo Así que eso está bien Vamos a hacer Que crezca el otro También chicos Ahí Vale Chachi Ah vale Pues no sé qué hacer Si ir a explorar O Hasta dónde puedo crecer El árbol Oye Y si creamos un Lamberbot Y dejamos que vaya Creando madera De forma pasiva Vamos a poner un Lamberbot A ver qué tal Un Lamborghini Un Lamborghini Bot Del chipper El árbol puede crecer Sí porque Antes me gustaba uno Que tenía mil ¿No? Que era súper descomunal Claro Lo que pasa es que En el Tyke Creo que se spameaba Es la W Rociaba más agua Pero aquí parece Que le da igual Vale Uy la madera No sé si se desespaunea Vale Vamos a construir Un Lamberbot Oh Y me ha dado 100 Lamber 100 Beaver Points Mira y puedo darle aquí Ojo What Gran trabajo Tyke Yo sabía que tú Podías hacerlo Claro La La regadera Creo que no se llama Regadera Pero La regadera Eh The watering pot Make you look A little Daisy Como que Daisy Que significa Daisy Esto ya me recuerda El day shift Tío Daisy Margarita Margarita Vale La La regadera Me hace ver Un poco Margarita No sé a que se está Refiriendo Chipper Eh Pero los Pero los Ah vale Margarita Como Como más Bueno Es que tiene más sentido Si no la frase entera Porque Manly es como Hombretón ¿No? Baronil Baronil Porque es como Claro La regadera Te hace ver Más Eh Margarita O más débil Supongo Pero los Eh Los Baroniles Dientes De Castor Ya sirven Eh Ya lo compensan Eh Ok Chipper En fin Eh Que Que le vamos a hacer Al chipper Keep up the good work Vale Sigue Trabajando duro Y te daré Más terreno Para Atener más terreno Y más planos Lujosos Más planos Chulos El chipper Funadísimo Eh Hay algo Que Pero no creo Que iba con Con ese sentido Creo que Creo que Bueno A lo mejor Si Está un poco Anticuado Chipper Eh Hay algo Que Hay Hay algo Hay algo De lo que hace mucho Que quería Hablarte Hijo Es hora de hablar Sobre el futuro Por esa misma razón Te he concertado Una cita Para esta noche No te preocupes No te preocupes Pero 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 Tú la amarás Ahora vete ¿Cómo? ¿Cómo que una cita? Más tarde Esa misma noche Esto es como Una 6 The later That night Oh Un cangrejo Tengo que avisarte Mi antiguo novio Me dijo Que yo era muy Conchegoísta Es una broma malísima Si Mejor vete Mejor vete Ty No nos interesa La cangrejo chica Shellfish Oh dios Que brochiste Más malo Vale Porque en inglés Selfish En inglés Selfish Es egoísta Selfish Pero aquí he dicho Shellfish Que es como Concha pez Porque es un Es horrible Mejor que se haya ido Ty Chipper Deja Deja de decir Que mi regadera Se ve muy margarita Ah lo he dicho Porque literalmente Tiene una flor Mi regadera Y de meterme En citas raras No te preocupes Chipper Ya encontraré Yo a mi chica ideal Deja de buscarme Mujeres Cangrejo Este Chipper Y sus Y sus Largu Larguil Elocuencias ¿Es elocuencias? Elocuencia No se como se dice La palabra Me da igual Oh Ha crecido el árbol A 1300 Vale Cuando llegan los árboles A 1000 Se ponen gordos A ver Si 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 Madera roja Nos está dando esto Mira un bicho Ahí va Oh Cuando se pone a llover Los árboles crecen más Y los bichos mueren solos Mira Una Una Lámpara ¿No? Una vela Y madera Madonna vela Como una Una vela Una Si Una candle box Una Una vela dentro de una cajita Un farol Un farolillo ¿No? Vale Pues Pues está cheto La lluvia ayuda un montón Mirad que rápido crece A ver como pasa de 900 a 1000 El árbol Ahí está Vale Mola Pues Oh Tengo correo Ah Esto es lo de los bots Woodbot 1.0 Reportando Reportando Aquí está El botín del día de hoy Dos de madera Bueno a ver Reporting es informar Y Howl es como El transporte de hoy Vale Woodbot 1.0 Informando Aquí está El transporte de hoy Dos de madera No da mucho Vamos a talar esto ya Ah Ya por la lluvia Bueno ¿Qué vamos a hacer? Coger la madera rica Vamos a plantar bellotas No voy a plantar por ahora No voy a hacer Lumberbots Por ahora Voy a Vamos a mirar el resto del mapa Por favor Ah Aquí hay más árboles Oh Bueno Voy a tardar los de 1000 Así tenemos luego madera rica Para hacer más Lumberbots Chetos Nos interesa que sean de 1000 Vale Y nueva zona del mapa Chicos Eh Este es Sibyl ¿No? ¿Cómo ¿Cómo puedo hablar con él? ¿Cómo se puede hablar con él? Chicos ¡Oh! ¡Oh! Vale, vale, vale Me acuerdo Esto se rompía Si te quedabas mucho rato En el puente Se partía Pues no me acuerdo Cómo se hablaba Con Sibyl Sería más Más tarde Supongo Aquí tenemos A la seta Al hongo perturbador Del Tycan Sons Al cangrejo Al calamar Y a este pez ¿Os acordáis De que este Cangrejo Y este calamar Están como enemigos En FNAF World Fishy Que será el pez este Bromeó sobre Eh Que él Fue Atrapado por un anzuelo En la garganta Una vez Y ellos Se lo llevaron Entero Eh El gancho Eh Línea El 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 anzuelo La La El El hilo Y la Y la La caña No lo pillo Es un chiste malo Me ha dado una estrella de mar Gracias Por la estrella Tú que me das Cangrejo Que deprimente Estoy atrapado Aquí abajo Con esa seta Ah Estoy atrapado Aquí abajo Y esa seta No deja de sonreír Ok Pues sal de aquí He encontrado esto Otra Otra estrella de mar Ah Gracias Ok Y ahora que Ah vale Puedo construirlo Muchas gracias Woodbot Pues parece que no puedo hablar Con Con el Sibyl por ahora Ok Vale Eh Plantamos árbol Plantamos árbol Plantamos árbol Plantamos árbol Un bunk Oh He clicado y entrado Vale He llegado aquí Había algo similar a esto ¿Verdad? En el En el Tyke Vamos a dejar de comprar el Tyke Por favor Porque al fin y al cabo Este es el original No el Tyke Eh Así que Así que yo le dije Phil Eh ¿Qué ocurriría si Realmente Solo estamos En una gota de agua Y Él Estaba como Wow Eso es profundo ¿Por qué todos hablan Diciendo chistes Horribles? ¿Pueden parar? ¿Pueden parar? Por favor Me ha dado Alga marina ¿Puedo hacer algo más aquí? Están jugando al ajedrez Dos ballenas gigantes Bueno Las ballenas ya son gigantes De por sí Comparadas con un castor Ok Se ve bonito Pero me piro Tipos raros Ah Muere bicho No puedo No le da el agua Bueno No me puedo hacer daño Otro tubo de cromo Muchas gracias Woodbot Vale Sigamos explorando el mapa Oh El reino de las termitas Chicos El reino termita Y tenemos un minijuego Está tomándose un cóctel Bueno Bueno Nuestro némesis peludo Ha creado Eh Su propio Negocio ¿No? Off spring Es como Como negocio ¿No? Off Spring Significa Ah no Descendencia Pensad que era un negocio Pues descendencia Vale Claro Se refiere a como Nuestro padre Ya tiene hijos Que miedo Si Tu padre Y yo Eh Nos conocemos De hace mucho tiempo ¿Tú sabías que una vez Él se vistió Como una termita Gigante Y escaló Nuestro Nido Más grande Pero está loco Tío Se vistió de termita Y escaló Digo que Mondes nido Pero me lo estoy inventando Ah es montículo Bueno si El montículo termita Estas pilas Él lanzó Una bomba Justo en el Medio De todo Oh Tío Habían muchas madres Llorando ese día Menudo bromista Tú Si perfunadísimo ¿No? Eh Pero Tengo Tengo Muchos Eh Tengo mucha esperanza Puesta en ti Creo que Tú tienes Una buena cabeza En los hombros Literalmente Es un cabezón El El Taik Eh Si tú te encuentras Algunos trozos De madera Solo Tráemelos Y tal vez Nos podamos ayudar Mutuamente ¿Y el minijuego? Ya no puedo hacer el minijuego Si solo tráeme Algunos palitos Que encuentres por ahí Por ahora No tienes suficientes Pues no el minijuego Vale Eh Tenemos un Un árbol Una máscara Eh Como de 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 tribu Madera rica Madera No puedo tener este árbol No me da Me da Me perro Oh Madera nueva Madera verde De Moosa Con mo Madera de mo Ok Uh La zona pantanosa Hay un barco Hundido en el pantano Chicos Miradlo Ranitas Ya son Feísimas Eh What Creo que esto me acuerdo Más o menos El viejo chipper Hizo unos robots Terroríficos Cortamadera Los dejó Abandonados En el bosque Esto te ayudará Ahora lo pillo todo Os acordáis que En el Tycan Sons Los robots Abandonados Del bosque Nos atacan Por la noche Es un guiño Esto Uh Hojas De tiki Esos pájaros Tiki Eh Siguen lanzando Cosas en el río Devuélveles Esto O quédatelo Más hojas Son de aquí Creo que sí Me acuerdo Que se podía Ver Dentro del árbol O en algún lado Los pájaros Pero no me acuerdo Cómo se entraba A lo mejor es más adelante Como una misión O algo Vamos Que Chipper Es un terrorista Eh Lanzó la bomba Donde las termitas Eh Se disfraza De alguien Que no es Eh Crea robots Terroríficos Y luego Abandona propiedad En lugares públicos En el bosque Maquinaria Pesada Peligrosa Eh Dice Que soy Eh Dice Que Que parezco más Como Eh Inofensivo O O débil Por ya Una regadera Con una flor A ver Un poco Pero es muy cute Es mi regadera Con flor Vale No la cambiaría Por nada El mundo Gran trabajo No da mal rollo Ni nada Esto ¿Sabes? Un robot Gigante Entre los árboles Que ha parpadeado Se le ha iluminado El ojo No es perturbador Ni nada Eso Chaval Como ya os digo Scott está un poco Ya Antes de Francia Freddy's Está un poco Está un poco Ya ido Eh Mira Este es mi candle box Me he fijado Que los objetos Que me dan Están por todo el mapa Eso mola Estas luces De aquí arriba Son muy parecidas A las de las oficinas De Halloween De FNAF Seguramente Sean rehusadas O inspiradas ¿Qué dices Chipper? Algunos de los Habitantes Ofrecen minijuegos Para ti Para que juegues Bueno Cuando no me los quitan Demuéstrame tus habilidades En alguno de ellos Ya Tenemos allá Un animatrónico Búho Desactivado Mirad los robots Que dejó O sea Estos robots Son robots Que nuestro padre Chipper Creó hace años Para talar madera Pero los dejó Abandonados En el bosque Por algún motivo Pero no están apagados Porque siguen Medio encendidos Mirad Tenemos Tenemos uno aquí Super gigante Tenemos uno más pequeñito Atado al árbol Y uno gigante aquí Y tenemos aquí A un búho Y pone peligro Y pone Keep out Aléjate Hay un montón De seras gigantes Y otro robotín Pequeñín Por aquí Es que no me digáis Que nada mal rollo Todo esto Ya está Final del mapa Chicos Este es todo el mapa Este es todo el mapa ¿Qué es esto? ¡Oh! Una tienda De un búhito No sé A qué darle antes Me voy a dar A esto Es que no sé Si luego La tienda se va O lo del revés ¡Uh! Un visitante Se vuelve Muy solitario Estar aquí Yo intercambiaré Estas viejas partes De maquinarias Por unas Gaviotas De madera ¡Ah! O sea Si yo le doy Vale Cada cinco Gaviotas De madera El búho Me da Una sierra Oxidada No tengo Pero gracias Bueno ya no me lo vuelvo a ofrecer ¡Oh! Vale chicos Y aquí podemos comprar Con las Con Con las Chipper coins Que solo tengo una Hostia pues está caro Está caro Madre mía Mascota Búho Te Te da Te tira madera Desde las Copas de los árboles Bolsa de Modera De monedas 500 500 tokens Termita Ah vale La moneda T Son las Termite Las termite tokens Vale Luego tenemos La mascota Búho Mecánico Que te da más madera Las super bellotas Que hace crecer Los árboles más rápidos El kit de herramientas De tablas de madera Que es Wood collection Por dos Vamos que recoges la madera De doble de rápido Minigame mastery Autoganas La mayoría de minijuegos Weather mastery Lluvia ilimitada Eso está muy OP Agua floral Una super regadera Mini bruce Te sigue O sea una mascota Y la llave de la rana Desconocido Eso va a ser importante Eso va a ser importante Pero no puedo comprar nada ¿Cómo he conseguido La moneda? No estoy seguro Es por los viver points No estoy muy seguro Que me ha dado la moneda Oh Yo aún sigo buscando A Earl Yo aún A veces Puedo escucharle En las Cañas Yo le he estado buscando Pero lo único que puedo encontrar Es esto ¿Qué? O sea Se le ahogó Un amigo llamado Earl Y dice que uno Escucha a través De las cañas Vale Esto es Turbio Esto es Turbiete Muere bicho Gracias Lambert Gracias Vale Tú no me das Minijuego ¿No? No Esto es lo de siempre Oye ¿Por qué me han cancelado El minijuego? Oh Un árbol verde Vale Esto nos da la madera verde Vale Vamos a dejarlo ahí Que vaya Que farme Que farme Con el tiempo Me darán algo nuevo Las Valle Oh Minijuego Vamos a darle Al minijuego Antes que a esto No dejes Que la medusa Pase Y derrota A la medusa Papá Y yo te daré Un objeto especial Vale Smoothie Wells Angry Jellies Si tienes un teclado Tú puedes usar Las flechas Del teclado Start Vale 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 Tenemos que matar Al medusón Tenemos que matar Al medusón Y solo me deja Solo me deja Disparar Dos proyectiles A la vez Vale Pues damos aquí Matamos al medusón A ver No es muy difícil Solo tenemos que matar Al A la super medusa Smoothie Wells Como veis chicos Hay un montonazo De inspiración Que viene de De aquí Para hacer el Ticansons Si os habéis visto Mi serie de Ticansons Que ya os he dicho Que está en la descripción Hay un montón De cositas Inspiradas De aquí Y eso Mola un montonazo Tío Oye pues GG Eso fue Eso fue Super fluido Te voy a dar Una bellota verde Úsala Donde haya Terreno vacío Fértil Y podrás plantar Y podrás plantar Árboles Verdes Oh Siempre Puedo Ah mira Ah no Me obliga a clicar Aquí no puedo usar Nada Oh mira Hay agua de lluvia O sea Puedo plantar Siempre bellotas verdes O como Ah no Solo Solo para una sola vez Solo para una sola vez Bueno Ah claro Tenía que haber tenido Todo vacío Para plantar Cuatro verdes Ah tío Seré Seré inútil Vale Eso ha sido muy estúpido Eso ha sido muy estúpido ¿Por qué ha sido la lluvia? Creo que es un bug visual Los otros Los otros Animalillos Que están por aquí Te van a dar Eh Todo tipo De objetos Háblales Y reúne objetos De todos ellos Ya Ya me he enterado Gracias Por el consejo Pero ya me he enterado Vale Bueno Al menos Para la próxima Ya sabemos Cómo funcionan Las bellotas De colores Al menos Para la próxima Ya sabemos ¿Cómo ¿Cómo he hecho Para romper esto? Vale Con el tiempo Oh Otro minijuego Oh Mirad Hay un robotín Bailando Creo que es un easter egg Creo que es un easter egg Chicos Creo que esto es raro Que aparezca ¿Lo he visto alguna vez eso? Eso no debería estar ahí Hay un robotín Bailando Es un easter egg Chicos Ok Eh Minijuego Porque si no se me lo quitan luego Oh no Minijuego de la seta No por favor Las cosas van a rebotar En mi cabeza Rebotar 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 Mushbouncer Fan fungals Eh Vale Vale Eh Uso las flechas Vale Es el típico juego De rebotar la pelota Y que no se te caiga Al suelo Vale Pues Mola mucho Pues nada chicos A ver Vamos ahora a Hablar con chippers A ver que Ocurre Supongo que colocaremos Algún que otro Robotito Y Ah Me lo ha dado como pérdida Supongo que colocaremos Algún que otro robotito Vamos a ver Que nos cuenta chippers A ver si nos da Otro diálogo O pasamos de nivel O lo que sea Y Dejadme Quiero feedback Chicos Dejadme feedback en los comentarios Si os gusta este juego Si queréis que lo siga subiendo en el canal Dejadme un poquito de feedback De De si os mola el juego Y de Si queréis que lo Sigamos jugando y tal Y Madre mía tío ¿Soy malísimo o qué tío? ¿Qué está pasando? Por favor Hazte los 10.000 puntos Lo malo de estos vídeos Es que creo que No los podré monetizar Porque creo que Las músicas que utiliza Scott Cawthon En Chipper and Sons Lumber Company Tienen copyright Y lo malo de eso es que Youtube viene a mi casa Me denuncia Me parte las piernas Y no me deja Monetizar nada Pero a mi ya Sabéis que me da igual monetizar Con tal de que algo me guste O sea Por eso no os preocupéis Aunque no pueda monetizar Si veo que os gusta A mi me gusta Tengo ganas de jugarlo Lo seguiremos subiendo Es como Geometry Dash ¿No? Geometry Dash Lo resubo a Gigi Gameplays Canal de contenido variado Link en la descripción Junto a mis redes sociales Aunque el Geometry Dash Me han desmonetizado Literalmente Todos los vídeos Solo hay uno o dos Sin monetizados Yo lo sigo subiendo Porque me gusta Subirlo Sin más Así que No rayéis Aunque me lo desmoneticen Si os gusta Yo lo subiré Yo veo a gente Mientras ¿What? Yo veo a gente Mientras ellos Están durmiendo Oh, sí Aquí tienes un poco De fertilizador De hongo Utilízalo Para supercargar Tu regadera ¿Por qué da tanto mal rollo Este bicho? Es lo que os he dicho Estaba mal de la cabeza Scott ya De hace años Esto no es normal Me caí O sea, literalmente Eh Esa fue una buena caída Le doy un 7 de 10 Eh Yo me caí En mi propia cabeza Eh Así que Yo sigo ganando Eh Aquí hay un premio De De consuelo Y me dan Estos pinchos Eh Figaro Figaro Yo soy una seta Que canta muy bien Si yo fuera pequeña Yo sería Eh Una Pequeña seta Cantarina Small singing mushroom Esta Scott está loco Scott está completamente loco Eh Encontré esto En una botella En la playa Tú puedes tenerlo Eh Pero si es comestible Devuélvemelo No Una bota maloliente No, gracias Bueno, bueno Me la Me la Me la Me la ha regalado No podemos rechazar un regalo Vale Quiero probar lo de la super seta Pero con un árbol de otro color A ver Ahora hablamos con Con Bueno, espera ¿Puedo? No, no me dejes hacer beer points Creo que los beer points No los van a dar Simplemente por construir cosas ¿Verdad? En plan Si construyo esto Me dan beer points Si constru... ¡Oh! Lumberbot 3.0 Es verdad que nos habían dado nuevos planos Vale Pues tenemos un Lumberbot 3.0 Me pille 5 de madera Mosa Y 5 de madera roja Tenemos también Una palmera Con estilo Me pide coco Hoja de palmera Eh Eh Hierba de palmera Y Corteza de palmera ¿No? Bark es palmera Además aprendí Aprendí inglés Con este vídeo Bark Es Eh Bueno, aparte de ladrar También es Escurtido O pellejo Pero sí Es como La corteza La descortezada Eh Vale, ya está No sé por qué Querría plantar Una palmera Pero vale Vamos a Vamos a usar La super regadera Chicos Pero primero Vamos a hacer Los árboles grandes A ver si nos ha tocado Alguna de color Y aparte así Tenemos más puntería Porque cuando son tan finitos Es más complicado Apuntarles En cambio Si están más crecidos Tienen más hitbox Creo Así que vamos a crecer Un poquito la Mira, uno rojo Vale, vamos a probar El super fertilizador De funfungals Funfungals Como veis Eh No No lo hicieron Perturbador en taik Ansons Ya era perturbador En chipper Ansons Ya era bastante perturbador Este juego Buena historia Chicos Vale Eh Fertilizador Al rojo Al rojo Bueno, a ver A ver Va más rápido Pero no es increíble ¿No? Vosotros que decís ¿Merece la pena o no? A ver A lo mejor es como Cinco veces más rápido A ver Lo hemos subido a mil En bastante rápido Y dura bastante Eh Míralo Míralo Como aguanta Eh No para No para No para Sigue 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 Ojo 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 Oye Pues a lo mejor Si que está cheto A lo mejor A lo mejor si que está cheto A lo mejor si que está cheto Debería haberlo usado En el verde Así tendríamos también Verde tío Pero creo que no voy a llegar Al verde Voy a llegar al verde Si voy O no voy a llegar No creo Bueno No para El fertilizador Que dices Ahí sigue No que no pare Que no pare Que me de Que me de Hay madera ilimitada 3000 de madera Ya Wow Oye pues Habrá que jugar Más el minijuego De la seta Habrá que jugar Ya está Ostras Pues ha aguantado Sus buenos Un minuto Casi dos Wow Buena madera Buena madera Buena madera No Habían bichos Quería matarlos No Han despauneado Bro Mis bichos Aquí 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 Si dame regalos Dame regalitos Ahí Ahí Dame unas uvitas Madera Quiero madera verde Oh Gracias Me ha leído la mente Madera rica Madera de rich Rich wood La madera Cuando la recoges Te dice Ey 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 Aquí La madera En el Chip Ransons and Lumber Company Vamos a matar este Brotin Rich wood Vale Espera No Vamos a Chip Rans Hazme madera Papá Me puedes hacer más No esto es todo Vale Hazme toda la madera Que tengas Ah si Creo que un defecto Muy grande Que tenía este juego Era que cuando tenías 999 De algo Uy 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 Estoy blanqueando muchas cosas Y eso Eh Bien Pero Eh Eso aún son cosas de críos Quiero verte construir un Lumberbot 2.0 Ok Eh Una cosa mala que tiene este juego Es que creo que El 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 máximo que puedes tener de algo Es 99 Así que cuando tenías 99 Como en wood No podías recolectar más Creo que eso era algo que ocurría Y era horrible Así que Tendremos que ir con Cuidadito con eso chicos Hay que ir Hay que ir con ojillo Vale Eh Pregunta ¿Puedo hacer un Lumberbot 3.0? No Uy Pero por poco eh Por muy poco Por Poco a madera verde Vale Vamos a construir uno 2.0 Igualmente quiero tener uno de cada Oye ¿Y dónde han salido estos bichos? ¿De dónde han salido? Cada vez que abro el manual Salen del De la nada ¿O qué tío? ¿Qué tío? No sé dónde han salido Vale Lumberbot 2.0 Ah Mira Si es tan rojo Es que no me deja Ok Ah Vale Construir cosas Me da Me da coins Ahora me han dado Dos más Hostia pues Hasta 900 Vamos a estar un buen rato Ah pero mira 500 Beaver Points Esto nos ha dado un montón De Beaver Points Hay un test más Para Tus habilidades Como Creador de madera Novato El Lumberbot 3.0 Ven a verme Si tú no tienes Aún esos planos Si que los tenemos Wow Pues chicos Voy a dejar por aquí Este primer episodio De Chipper and Sons Lumber Company No sé si os ha gustado No sé si lo he hecho bien O no Creo que sí Espero haberos divertido Que os haya gustado Si veo que tiene mucho apoyo Subiremos la segunda parte Donde seguiremos avanzando En la historia Desbloqueando planos Hablando Enterándonos De la oscura historia Que esconde este Perturbador mundo De Scott Cawthon Así que Nada chicos Muchísimas gracias Por haber visto este vídeo Y nos vemos En la próxima Adiós